Vamos a necesitar mucho ya empezar a construir esos proyectos a corto, mediano y largo plazo que nos permitan sembrar en los tres presupuestos de los tres años etapas importantes para Guadalupe Victoria y para esta región. O sea, no nada más que, como lo hago siempre, a Mauricio de Costa me llaman y contesto y que tenemos un grupo de productores que les falta el frijol. Sí, es correcto, hay que estar siempre ahí y buscarlo resolver, pero tenemos que ir a fondo de las cosas, proyectos integrales en la ganadería, proyectos integrales en la agricultura, que le podamos poner a estos tres años con un gran gobernador como Jorge de la Caldera y con el esfuerzo y lo que yo pueda hacer, creo que voy a poder hacer mucho. A eso voy allá, voy a la Cámara de Diputados y el secretario Matú, el secretario Matú lo sabe, le tiene información de los roles que vamos a jugar allá, vamos a jugar roles definitivos para el país, para el país. Y si los vamos a jugar allá para el país, pues tenemos que aprovechar todo, decía el secretario, que a mí me interesaría mucho y con la experiencia que ya tuve la vez pasada, que armemos un equipo así muy colegiado para hacer unas dos, tres etapas de la región de Guadalupe Victoria con proyectos integrales. Hablaba yo del tema de infraestructura en la agroca, la operación de pozos, ¿para qué? Para que en el primer presupuesto metamos un paquete de pozos para la agrope y el proyecto. Metamos, le revisemos el tema de las administradoras de la agropecuaria, ¿cómo? ¿Cómo a fondo ya le sirven a los campesinos? O sea, hacer cosas de fondo, de fondo. Y lo incorporemos en la propuesta del señor gobernador. ¡Gracias!